Buenos días, para nuestro reto de uno, el día de hoy voy a preparar como entrada unos patacones con acompañamiento de hogao, mostanesa y salsa de queso. El plato fuerte serán unas costillitas barbecue con un acompañamiento de guarnición de papa la francesa. El postre será una torta de naranja con una bolita de helado de frutos rojos y de jugo, haremos jugo de mora. Ponemos a freír la cebolla y el tomate del de uno para nuestra entrada del patacón. Ya está nuestra entrada, patacones del de uno, hogao, salsa de queso y mostanesa. Preparamos nuestra refractaria con aceite para que no se peguen las costillitas. Procedimos a poner las costillitas en la refractaria con los condimentos y nuestra salsa barbecue del de uno. Ponemos a sofreír las papas de uno para el acompañamiento de nuestras costillitas. Acá tenemos servido nuestro plato fuerte, las costillitas barbecue con papa la francesa, la salsa barbecue y jugo de mora. Preparamos la refractaria con mantequilla de uno y un poco de harina para que no se pegue la mezcla lista de la torta de naranja a la cual agregamos huevos de uno, leche y aceite del de uno. Aquí tenemos nuestro postre con el cual cerramos el reto de uno, torta de naranja acompañada de helado de frutos rojos. Aquí tenemos nuestro postre ya servido, la torta de naranja con el helado de frutos rojos. Gracias. 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 Gracias.